Conforme lo dispone la ley y el cotal vigente, respecto de la responsabilidad de rendir cuentas por parte de las autoridades de elección popular de su gestión, el alcalde de Macará, Roberto Viñán, lo hizo en primera instancia ante directores, jefes departamentales, empleados, trabajadores y concejales del cantón, del periodo comprendido de enero a diciembre del 2014. En su intervención, el alcalde destacó la importancia de evaluar la gestión anualmente de las autoridades y el compromiso de ser transparentes y democráticos en el trabajo con nuestros mandantes, destacó el ligero Viñán, quien resaltó el trabajo realizado por los distintos departamentos, empleados, trabajadores, que en ámbitos como obras públicas, planificación, gestión y manejo ambiental, patronato, registro de la propiedad, empresa pública, transporte, gestiones de alcaldía, entre otros, cumplen con una labor encomiable. La labor de una autoridad pública, la función pública ejerce entre otras responsabilidades el informar cuáles niveles de gestión y sobre todo, informar la eficiencia, la transparencia en el control y uso de los recursos públicos, gubernamentales y locales. Al inicio de mi gestión, cuando mantuve una reunión con ustedes, siempre proponé el orgullo, a cariño y sobre todo, de ser un servidor y trabajador municipal, por la naturaleza y la capacidad que podemos decidir en el desarrollo de nuestra ciudad, Capitón, Bacarán. Y hemos de seguir insistiendo en que una administración transparente tiene que informar y ser clara y veraz. Y la evaluación de una administración radica básicamente en evaluar cuáles son los resultados desde mi inicio de gestión hasta mi término de gestión. La capacidad de evaluar una administración respecto a otra administración radica también en evaluar año por año cuáles son los resultados. No sería responsable intelectualmente ni moralmente evaluar unas gestiones consumidas con una gestión apenas que avanza ocho meses. Muy difícil es para nosotros como rectores, pero hemos hecho todo posible para incrementar tan finamente su salario, sus remuneraciones a medida de nuestras capacidades de nacidas. Es por ello, en promedio, no digo para todos, en promedio, pero si beneficia a la mayoría de todos ustedes, hemos incrementado un 48%. Ese 48% significó, además, incrementar en un promedio aproximado de unos 350 mil dólares en lo que respecta a la más salarial, jamás salaría una obra con el sacrificio y hambre de ustedes y con el sacrificio y hambre de sus hijos, queridos compañeros. Tengo que agradecer a aquí, a los trabajadores, y a los seguidores, y con el miedo a la labor que hemos entregado en el sector rural. Iniciamos todos avanzando en el favor, en nuestra realidad, con el objetivo de que nuestros agricultores, nuestros campesinos, tengan vías más accesibles para poder transportar sus productos. y con el objetivo de que nuestros campesinos, que el total desenotado y advertido en el gasto y mantenimiento de aguas urbanas, aproximadamente hemos advertido 116.200 dólares de mejoramiento mundial rural. y entre otros días, con el piso, el huaso, el coca cola, el palco, el molitero, entre otros, unos han aproximado de 114.7 kilómetros, con unos aproximados de 114.700 en el programamiento mundial. Vamos a hablar en este momento de las obras de medidas, de avance, de la administración anterior, y que hemos cancelado. Nosotros, con mucha responsabilidad, a la fiesta que hizo nuestra nación, porque cumplieron mis compromisos con la ciudad, tenemos electrificación del parque lineal, electrificación del parque lineal del barrio Santa Marandita, por un monto de 134.690 dólares. Hemos cancelado el coca. Abominado, en las calles del barrio Santa Marandita, en el 5 de junio, aproximadamente en 226.762 dólares. Hemos cancelado aproximadamente de 490.000 dólares, de la administración anterior, que significaron responsabilidad administrativa nuestra, hacia los compromisos institucionales. Hemos realizado sesiones públicas de consejo y sesiones buenas permanentes a la comunidad, y en la asamblea al público, en los medios de comunicación local y provincial, toda la vez también en las redes sociales. Tenemos una página institucional y también con una página de las redes sociales. Hemos realizado las asambleas populares para la aprobación del presupuesto prerogado del año 2014, y la construcción a través de las asambleas barriales en el sector urbano, como también las parroquias de la Dama, San Mariano de la Victoria, y los padres de los juicios que le dan con el peor en razón, las asambleas barriales y pánicas para aprobación durante el proyecto presupuestario año 2015. Quiero hablar del tema de la contratación, queridos compañeros trabajadores y servidores. El precio referencial de este contrato fue 285.714 dólares. Eso establecía el proyecto, eso establecía el contrato, 285.714 dólares. Hemos realizado la contratación de esa obra por 266.714 dólares. Es decir, 18.714 dólares aproximadamente. Eso hemos ahorrado para la Mancarada. Eso hemos ahorrado para este pueblo. Eso hemos ahorrado para este municipio, de manera transparente. Nadie nos puede jugar que no haya transparencia en nuestra contratación. Es decir, estos ahorros van a permitir, queridos trabajadores y servidores, a invertirlos en nuevos convenios y proyectos de gestión social. Al final, los servidores, trabajadores y consejales asistentes mostraron su satisfacción por el informe, mientras que el alcalde concluyó agradeciendo el trabajo esforzado y eficiente de todos y de todas. Nada más que agradecer, queridos hospitalarios, servidores, trabajadores, en especial, en especial a todos, no han dicho, en especial a todos, agradecer públicamente el acompañamiento de María. Y agradecer también al arquitecto Patricio Ramírez, agradecer también a ustedes, trabajadores, en especial, nuevamente a todos, por el trabajo que los llevan día a día. Sigamos adelante, queridos compañeros. Falta trabajar, faltan proyectos. Este año tenemos que trabajar mucho en la potable, por el sector de los animales. Tenemos que avanzar en el carcariado, tenemos que avanzar en el armamento de nuestra ciudad, limpiar más la ciudad. Muchas gracias, queridos compañeros. Muchas gracias a todos. Tengo la felicidad. Y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.